Ustedes van a dar una putiza, doscientos minutos, putiza, putiza, una putiza, putiza, arre, putiza, una putiza 3, 2, 1, ¡Eso! Está perfecto, mira que a mí no me gana nadie, hoy voy a demostrar que yo soy un buen freestyler Hoy juego con tu nombre, o sea que si te gano es como si hubiera pasado el cypher Como si hubiera pasado el cypher, pero el cypher pasa a siguiente fase Sí, y te lo puedo demostrar, mejor vete porque ya llegó tu final Ya llegó mi final, pero yo tengo actitud, mira como voy a matar a este hijo de fu Me hablas de fases dentro de tu crío, yo paso de la zafa y ser ¿Y cuando pasas tú? Que no paso yo, mira como se ve que te lo voy a demostrar Que no paso yo, mira como te lo demuestro en la instrumental Que no paso yo, te lo enseño carnal Que no paso yo, y yo soy tu papá No mames, si estás más pinche meco De verdad así, quieres faltarme al respeto Me hace brodo de empolo y quiere hacer así, este hijo de perra El doble tempo hijo de puta, sabes que lo puede hacer ya cualquiera Que no puede hacer cualquiera, pero mira como me sale mejor Mira como ya te mato porque no me quedo aquí yo de ganador Claro, me siento en plaza de toros cabrón Porque hoy mato al toro y me dicen el matador Hay mano arriba pues Hay mano arriba pues Este rap en mercadito en 3, 2, 1 Voy a tirarte mierda porque es lo que hace ruido Y espero que todos ustedes estén convencidos Que voy a ganarte porque yo lo he decidido Tengo a Dios en mi boca pero al diablo en los oídos Que tienes a deblo en tus oídos es lo que vienes a decir Yo no más creo en un Dios y te lo demuestro aquí Yo creo en Dios Padre y te lo demuestro aquí Porque yo solamente sé que Él solamente va a te inscribir Tiempo, aplauso gente Pasamos por el 1 3, 2, 1